¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. También el día de hoy les traigo este maquillaje muy kawaii, muy bonito para que tu mirada se vea muy tierna y acompañan a ver el siguiente tutorial. Para empezar vamos a preparar muy bien nuestro párpado, estaré utilizando dos productos, este que ya están viendo que es en forma líquida y también estaré utilizando esta prebase que es como en cremita y lo vamos a esparcir por todo nuestro párpado y vamos a difuminar muy bien con la yema de nuestros dedos. También ya para sellar estaré utilizando este polvo traslúcido y lo estaré poniendo en todo mi párpado. Ahora estaré utilizando, para primer tono de transición, estaré utilizando este color que es como un naranjita pero oscuro que es de la paleta de Beauty Big Bang. Este color que ya está señalando y lo estaré poniendo en todo mi párpado. Ahora estaré utilizando este color naranja, lo voy a poner sobre la cuenca, un poco más arriba y tratando de difuminar poco a poco con movimientos circulares. Como se dieron cuenta este sombrado es muy fácil, ya hemos terminado, ahora vamos con el delineador. Yo estoy utilizando este delineador negro de la marca Diamond Beauty, va a ser un delineado pues no tan dramático y con la colita muy pequeña. Ahora vamos con las postizas, estoy utilizando este modelo de la marca NYX, me gustó mucho porque pues no es tan dramático pero tiene una forma muy bonita y da un toque muy bonito a nuestros ojos. Ahora estaré utilizando este color como satinado, esto es como para dar luz y lo estaré poniendo abajo de la línea del agua. Por cierto chicas, esta paleta es de la marca NYX de la colección hombre, ahora estoy utilizando este color cafecito y lo estaré poniendo como abajo donde pusimos el color satinado, esto es como para dar profundidad y que se nos vea como gordito esa parte de nuestros ojos. Ahora ya para bajar la intensidad luego del café, lo vamos a estar difuminando con polvo compacto. Paso siguiente vamos a aplicar máscara de pestañas, yo estoy utilizando esta máscara que tiene un cepillo muy delgado, muy práctico para las pestañas inferiores. Ahora estaré utilizando estas pestañas de grupo de las más pequeñas y estaré utilizando 5 pestañitas de esas y las estaré pegando abajo cerca de la línea del agua salteadas. Paso siguiente ponemos nuestra base y sellamos con polvo compacto, tal vez los movimientos se vean bruscos, es por la cámara que la puse rápida. Paso siguiente ponemos nuestra base, ahora vamos a perfilar la nariz, yo estoy utilizando un contorneador con una brocha biselada un poco gordita y estaré pues dando forma a la nariz, dándola como lo más recto o más afilada posible. También le estaré dando profundidad en el arco de cupido y abajo. Si notaste que te quedó muy marcada la nariz, vamos a bajar la intensidad con polvo compacto y una brocha de difuminar. Ahora estaré utilizando este iluminador muy bonito que es de la marca NYX y lo estaré poniendo en los pómulos, en el arco de cupido, en la punta de la nariz y en el hueso de la ceja. Ahora si viene lo bueno, estaré utilizando este rubor que es de la marca Beauty Big Bang y lo estaré poniendo en los pómulos y parte de nuestra nariz, tal vez en la cámara no se note mucho pero yo en el espejo si lo noto y bueno vamos a difuminar poco a poco. Ahora ya para terminar en nuestros labios, tal vez no tengan tintas de esas que utilicen las coreanitas para que se le vean los labios como muy naturales. Estaré utilizando un labial indeneble y gloss, estaré dando unas pasadas con el labial indeneble y luego para terminar lo estaré o más bien estaré aplicando gloss. Después de eso quitaré el exceso con papel y da un efecto como muy natural, muy bonito, me gustó mucho este efecto. Así chicas que hemos llegado a su fin este video y espero que les haya gustado y si tienen alguna propuesta más háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos, bye bye.